Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca Mario Fernando Piano Te ve y te toca Tecu, totalmente confiable Amigas y amigos de Mario Fernando Piano Bienvenidos a este programa de opinión El más antiguo de la televisión colombiana Cuando iniciamos el programa Yo tenía el pelo negro Y tenía más pelo Y miren ahora ya como estoy Pero sigo Porque me ha parecido una actividad apasionante Tener la oportunidad semanalmente De dirigirme a ustedes Con unos invitados francamente especiales Como lo es la doctora Angélica Mayolo A quien la saludamos con especial cariño Con mucha gratitud Porque hemos tenido una muy linda amistad Con la cual ella me ha honrado Angélica, bienvenida Mario, soy yo la honrada con tu amistad Y estoy aquí de verdad maravillada De ver tu capacidad de tener en la memoria Tantos boleros Y creo que todos los vallecaucanos Admiramos mucho tu trabajo Y todo lo que has hecho A lo largo de tu carrera con este programa Muchas gracias Bueno, el tema no puede ser otro Que hablar de la COP16 Habida cuenta que Angélica, usted es de las personas Más importantes en este evento ¿Qué es lo que usted hace concretamente en la COP? Bueno, yo estaba apoyando a la ciudad de Cali En construir el plan de trabajo Para la organización de la COP La ciudad de Cali tiene que cumplir Con unos estándares y unas condiciones Como ciudad sede Y es un trabajo que hacemos Por supuesto articulados Con el Ministerio de Ambiente Y la Cancillería Quienes son los organismos Que tienen el relacionamiento directo Con Naciones Unidas Y la gobernación del valle El sector privado La academia Así que la construcción de este plan de trabajo Ha consistido en unir Todos esos esfuerzos colaborativos Capacidades y competencias Para que Cali pueda cumplir las condiciones Para recibir la COP16 Pero no solo para que El gran evento se pueda dar En materia de negociación entre los países Sino también para que todos los caleños Puedan tener actividades Y vivir la COP Durante los días de esta gran cumbre ambiental Bueno, ya estamos en medio de la COP Ya se nos vino encima ¿Qué le quiere comentar usted A la gente de Cali Acerca de esta conferencia? Bueno, que es una gran oportunidad Que tenemos como ciudad y país De ser el epicentro De las decisiones Que se van a tomar en materia de biodiversidad La COP es eso Es un escenario de toma de decisiones Entre países que suscribieron A una convención ambiental Esta es la convención Que se llama Convenio de Diversidad Biológica Cuyo objetivo principal Es detener la pérdida de la naturaleza O sea que vamos a tener Más de 150 países del mundo Adoptando decisiones Sobre cómo detener La pérdida de la naturaleza En Cali Y es una gran oportunidad Para la ciudad De ser epicentro De decisiones globales Que van a impactar La vida de toda la humanidad ¿Cómo está la ocupación hotelera En este instante? ¿Está en Requetejul? Estamos llegando casi A la totalidad De la capacidad hotelera De la ciudad El último reporte De Cotelco Era el 96% Para la semana Del segmento De alto nivel Y realmente Así ha sido Uno de los desafíos Logísticos Que hemos tenido Cómo garantizar Que los más de 14 mil delegados Que visitarán Cali Durante la COP Tengan acomodación Y estoy segura Que lo vamos a lograr Porque ha habido Un trabajo colaborativo Muy importante Del sector hotelero De los gremios En general Y creo que toda la ciudadanía También poniendo A disposición Diferentes espacios De acomodación Para garantizar Que los visitantes Estén en las mejores condiciones Cali está bonita ¿Cierto? Yo siento que Cali Está bonita Y se tiene que poner Más bonita No solo para recibir la COP Sino porque Esta es una ciudad Naturalmente bella Con una diversidad De paisajes La posibilidad De avistar Más de 550 Especies de aves Diversidad de árboles Es una ciudad muy bella Y creo que Es tarea de todos Que siga siendo más bella ¿Cuál es ¿Cuál es el programa Que puede tener Una familia De aquí de Cali Con motivo de la COP16? Porque no va a ser Un evento cerrado Sino que va a ser Un evento abierto ¿Ustedes qué le permite Recomendar a los A los y las caleños? Bueno, primero A los caleños Invitémos a que vivan La COP En los diferentes eventos Y espacios De acceso libre Que van a ver Entonces el primero De ellos va a ser La zona verde Esta es una zona Que va a ser Una zona de experiencia Sobre educación ambiental Para concientizar Digamos a la ciudadanía La importancia de cuidar Los recursos naturales Va a estar alrededor Del bulevar del río Y el centro histórico Con estancia Y pabellones De organismos De cooperación internacional De países Que van a mostrar Qué están haciendo Para cuidar La biodiversidad Y los recursos naturales Es un espacio abierto Con un control De aforos De 13 mil personas Que estarán circulando Al mismo tiempo Entre el bulevar Y el centro histórico En la zona verde Quiero invitarlos también A la agenda académica La agenda académica Ha sido construida Con más de 10 universidades De la ciudad Las principales O las que tienen Campus más grandes Como la Universidad del Valle La Javeriana La Icesi La Autónoma La Santiago Entre otras universidades Y esta agenda Es absolutamente gratuita Va a tener Más de 200 expertos Nacionales E internacionales En temas tan importantes Como el crecimiento verde El cuidado De la biodiversidad La relación entre Biodiversidad Y cambio climático Las soluciones basadas En la naturaleza Entre muchos otros temas Que son relevantes Para el desarrollo De nuestras sociedades Así que los invitamos A que se inscriban En esa agenda académica Que es gratuita Y para los que les gusta La cultura ¿En qué consiste la inscripción? Es decir Es simplemente llenar Un formato Que aparece en internet Que aparece en internet Tanto en el Visit Cali En la página de Visit Cali Como en la página De la COP16 También la pueden encontrar Y es simplemente llenar Un formato Con la información básica Para que encuentren ahí Toda la agenda académica Y que puedan saber Qué paneles Seminarios Y charlas Van a ver En las universidades De la ciudad de Cali Con qué panelistas Porque los ejes temáticos Serán los mismos Que se estén debatiendo En la negociación De Naciones Unidas Durante los 11 días De la COP Del 21 de octubre Al 1 de noviembre Naciones Unidas Estableció un eje temático Por día Por ejemplo El primer día Es dedicado A los océanos Y a la vida marina Entonces Ese día En todas las universidades La agenda académica También estará debatiendo Alrededor de eso Habrán días En los que se va a trabajar Sobre financiación Y cómo generar Mayor recursos A la inversión En la conservación De los recursos naturales Entonces Toda la agenda académica Girará también Alrededor de eso Así que son 11 días Con variedad de temas Con más de 100 eventos En 10 universidades De la ciudad A la que cualquier caleño Puede asistir Y adquirir conocimiento Y participar Estamos en Mario Fernando Piano Con Angélica Mayolo Ya volvemos con ustedes Mario Fernando Piano Bueno, bueno, bueno Ya sé que tienes una idea De lo que somos Y es que se empieza Por un sueño En 1999 Nació el nuestro El primer parque Temático agropecuario Del mundo Una filosofía Como hilo conductor De un territorio En las montañas Del eje cafetero Arropado por los saberes Ancestrales De la cultura quimbaya Somos un lugar De resignificación De saberes Desde lo manual Lo práctico Lo artesanal Lo artístico Lo comercial Lo natural Pero sobre todo Desde lo elemental La tierra Somos la idea eterna De que sin campo No hay Ni habrá nunca Una ciudad ¿Cuántas horas Está durmiendo al día? Poquitas Como cuatro ¿En serio? Porque es como Una combinación general ¿Verdad? Pues sí Es un apoyo técnico General Sobre los temas De Cali Y por supuesto Una articulación Con el departamento Y el gobierno nacional Bueno, usted fue Secretaria de Desarrollo En el municipio Usted fue Directora ejecutiva De la Cámara de Comercio De Buenaventura Usted fue Ministra de Cultura Después se fue Me estoy brincando Algo después Se fue para MIT Es decir Ha tenido una carrera Ascendente Muy, muy, muy Importante Y esto para usted también Creo que para su Formación profesional Y para su experiencia Va a ser Algo trascendental En su vida Hablemos un poco De De un tema Que desafortunadamente Hay que tocar El tema de la seguridad Porque es que Cuando uno habla Con personas De otra ciudad Dicen Que Cali Que no sé qué Que hay unos problemas Pues usted sabe Esos profetas Del desastre Que hay que ver Siempre el vaso Medio vacío Y no medio lleno ¿Cómo va a estar El aspecto De la seguridad? Creo que se ha hecho Un esfuerzo muy grande Entre todos los niveles De gobierno Para garantizar El pie de fuerza Adecuado O sea El número de hombres Adecuados Para cuidar la ciudad También hay inversiones En materia de tecnología Para prevenir Problemáticas Que afecten La seguridad Y realmente Creo que Eventos De la dimensión De una COP Cuentan con el acompañamiento También de la seguridad De Naciones Unidas Y todos esperamos Que con todas las medidas Que se han tomado La seguridad En la ciudad Pueda Estar en condiciones Adecuadas Para desarrollarse La COP Están hablando De que unos grupos Indígenas Van a venir A tomarse a Cali Con la ocasión De la COP Eso es mentira En las COPs Generalmente Siempre hay espacios Para la manifestación Y lo que todos esperamos Es que sea una manifestación Pacífica De organizaciones Que seguramente Quieren Presentar su voz De protesta Por diferentes aspectos Que consideran Ellos No son adecuados Frente al uso De los recursos naturales Frente a la Deforestación Entre otras causas Que destruyen El medio ambiente Pero lo que creemos Es que La ciudad Tiene las condiciones Para lograr Que nada Afecte El orden público Eso de verdad Esperamos todos Y creo que la ciudadanía Tiene la expectativa De que esto sea Un espacio pacífico Que por el contrario Aprendamos Sobre biodiversidad Le quede A la ciudad Resultados importantes De esta COP Y que la seguridad No vaya a ser Digamos Un factor Que altere De esos resultados Que se esperan Bueno Pero también va a haber Una agenda cultural También va a haber Unos entretenimientos ¿En qué va a consistir Esa agenda cultural De la COP Bueno La ciudad Es una apuesta Por crear Una agenda cultural Grande Incluyente Que se llama Circuito de la Biodiversidad El primer espacio Será La unidad deportiva Alberto Galindo Donde se hace El Petronio Alba Ahí va a funcionar La ciudad De la biodiversidad Que iniciará El 24 de octubre Con la inauguración Del Festival Mundial De Salsa Con una programación Muy linda En un reconocimiento A los 30 años De carrera De Willy García Un espacio Abierto Gratuito Para toda la ciudadanía El 24 de octubre En el Coliseo del Pueblo El 25, 26 y 27 En ese espacio El Alberto Galindo Tal y como funciona En el Petronio Albares Tendremos una gran feria De emprendimientos sostenibles Y mercados campesinos Para resaltar A los productores rurales Y un área De activación cultural O de conciertos Donde estará El 25 El Grupo Nietzsche Messier Periné Bejuco Que es una agrupación De Nariño Y estará El día 26 En el mismo espacio Huellas Fest Que es un festival Dedicado a la protección De los animales Y el 27 Cerrará la programación Con un concierto En ese espacio De Mike Bahía Melómanos y coleccionistas Una presentación De los ganadores Del Mundial de Salsa Y la Orquesta Lebrón En ese sentido Va a ser una especie De feria Cali No es una feria Cali Es una ciudadela De la biodiversidad Que va a combinar Agenda cultural Con sensibilización ambiental Porque la feria De emprendimiento Lo que busca Es que los ciudadanos Sepan Que son Que es el consumo Sostenible Porque es importante Los alimentos orgánicos Que implica La moda sostenible Que implica Una cantidad De hábitos Y comportamientos Que los ciudadanos Debemos adoptar Para cuidar Los recursos naturales Y la cultura Es sin duda Un instrumento Para generar sensibilización Eso va a suceder En el Alberto Galindo Pero al mismo tiempo En el Boulevard del Oriente Educativa Que va a funcionar 23, 24, 25 de octubre En el Polideportivo Los Almendros En el norte de la ciudad Esta será una ciudadela De la educación ambiental Para enseñar A los niños y niñas De los colegios públicos Y privados de Cali Diferentes hábitos Y comportamientos Para la conservación ambiental Sobre cómo consumir De manera sostenible Alimentos El cuidado del agua El control de ruido Que es tan importante Entre muchos otros aspectos Cómo enseñar a reciclar Desde edad temprana Y en esta ciudadela educativa Va a ser un espacio Para sensibilizar A los niños Y a los jóvenes Y para que las familias También se puedan integrar En términos de hablar Sobre conservación Ya volvemos Con ustedes Aquí en Mario Fernando Bueno, bueno, bueno Ya sé que tienes una idea De lo que somos Y es que se empieza Por un sueño En 1999 Nació el nuestro El primer parque Temático agropecuario Del mundo Una filosofía Como hilo conductor De un territorio En las montañas Del eje cafetero Arropado por los saberes Ancestrales De la cultura quimbaya Somos un lugar De resignificación De saberes Desde lo manual Lo práctico Lo artesanal Lo artístico Lo comercial Lo natural Pero sobre todo Desde lo elemental La tierra Somos la idea eterna De que sin campo No hay Ni habrá nunca Una ciudad Oiga Angélica Me estoy pensando A usted que le gustan Los boleros En una canción Que abre el verde Y me acordé De Camino Verde ¿Lo recuerda? No lo recuerdo Ay Pero enséñenme Pero enséñenme Creo que Víctor Hugo Ayala Creo que Víctor Hugo Ayala Bueno Podríamos hablar De mucha música Pero bueno Porque tenemos Otras cosas Que es necesario Que se conozcan Un encuentro De alcaldes ¿Cómo va a ser eso? Bueno La COP16 Tendrá una cumbre De alcaldes Que busca promover Mejores prácticas En las ciudades Sobre sostenibilidad Sabemos que Sabemos que Todas las ciudades Del mundo Tienen retos En materia De gestión De sus residuos Sólidos De reducción De gases De efecto invernadero De protección De ecosistemas Estratégicos Como fuentes Hídricas Entre otros Cali como ciudad Sede Será La líder De la cumbre De ciudades En este caso El alcalde Eder Será quien Va a precedir Esta cumbre De ciudades Que va a tener La participación De ciudades Del mundo Importantes Ciudades africanas Norteamericanas Europeas Asiáticas Como Nagoya Que es una ciudad Muy importante En temas ambientales Estará aquí El alcalde De Nagoya Y esa cumbre Tendrá diferentes días Iniciará el 25 Con el liderazgo Del Banco Interamericano De Desarrollo En un espacio Que organiza El BIT En su red De ciudades Sostenibles Y emergentes El 26 Con el sistema De Naciones Unidas Con ICLEI En la cumbre De los gobiernos Subnacionales El 27 Con el liderazgo De CAF La CAF Que es el Banco Desarrollo De América Latina Tiene un programa De ciudades Sostenibles Red De biodiversidades Se llama La red de CAF Es la red De biodiversidades Una red A la cual Cali Entrará a integrar Y el día 28 Esa misma cumbre Cerrará Con una reunión De ciudades Mayoritariamente Afrodescendientes Y ciudades Amazónicas Así que será Una cumbre Muy importante Donde esperamos Tener alrededor De 100 Alcaldes Del mundo Compartiendo Experiencias Sobre prácticas Sostenibles Para las ciudades Hablemos De nuestro Litoral Pacífico Pues que importante La COP Para el Litoral Pacífico Sobre todo Sobre todo Porque hay mucha Expectativa De que se tomen Decisiones Que apoyen A la conservación Del Chocobio Geográfico Recordemos Que el Chocobio Geográfico Es uno De los Ecosistemas Estratégicos Más importantes Del planeta Es un Corredor Natural Que inicia En frontera Entre Panamá Y Costa Rica Y termina En frontera Entre Ecuador Y Perú Es decir Que atraviesa Todo nuestro Litoral Pacífico Colombiano Y es una Ecosistema Muy importante Porque alrededor Del 25% De sus especies Son endémicas Con alta Pluviosidad Por el nivel De lluvia Y los habitantes Del Litoral Pacífico ¿Cómo se pueden Beneficiar Con este Desertamento? Bueno Lo que hemos Escuchado Es que Diferentes Instancias Nacionales Especialmente Los gobiernos De Colombia Y Panamá Quieren promover Fondos Para apoyar La conservación Del Chocobio Geográfico Y la generación De oportunidades Económicas Sostenibles Para las comunidades A través De turismo De naturaleza Soluciones Basadas En la naturaleza Pagos Por servicios Ambientales Entre otras Herramientas Que promueven La conservación Pues recordemos Que este es Un ecosistema Muy importante Pero que Lamentablemente No ha tenido La visibilidad Por ejemplo De la Amazonía Y el Chocobio Geográfico Hoy afronta Grandes crisis En materia De minería Ilegal Que ha destruido Muchas hectáreas Que han sido Degradadas Por minería Ilegal Cultivos Ilícitos La crisis Migratoria En el Tapón Del Darien Nadie habla Del impacto Ambiental Que generan Miles y miles De personas Que han atravesado La selva Para cruzar El Tapón Del Darien Entonces creo Que en esta COP El Chocobio Geográfico Como ecosistema Va a tener Mucha relevancia En el diálogo En los debates Esperamos Que queden Instrumentos Financieros Para el Chocobio Geográfico Y esto tiene Que beneficiar A las comunidades De nuestro Pacífico Colombiano Que durante décadas Se han dedicado A conservar Esos ecosistemas Estratégicos Especialmente Manglares Transforme su imaginario Ante el mundo O sea Que se visibilice Como una ciudad Pionera En la agenda Ambiental global Y una oferta Además con una oferta De turismo internacional Esperamos En aviturismo Por las potencialidades De la ciudad A Cali Le va a quedar Un tejido empresarial Mejor preparado Para recibir Grandes eventos Yo creo Que este es un aprendizaje Para hoteles Restaurantes Para todos A Cali Le va a quedar Un plan maestro ambiental Que viene trabajando El Dagma Con dos líneas Descarbonización Y conservación De la biodiversidad Y esperamos Que un banco De proyectos Que en el marco De la COP Se pueda anunciar La posibilidad De gestionar Recursos de cooperación Internacional Y creo que Todo es positivo Alrededor de lo que Le va a quedar A Cali Angélia La quiero despedir Con un bolero Bueno Ojalá Porque negar Que estoy De ti enamorada No necesito Y no necesito Y no necesito La gloria Eres tú Y no necesito 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 la gloria de esto iba a decir que ojalá fuera uno de Roberto Ledesma y fue uno de Ledesma muchas gracias Angélica por estar aquí con nosotros hasta una próxima oportunidad aquí en Mario Fernando Piano te ve y te toca te ve y te toca Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano te ve y te toca te ve y te toca Mario Fernando Piano Tiene y te toca